...que afectan a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Y os diré que comparto con vosotros y con vosotras la preocupación del nuevo itinerario del AVE y que voy a colaborar con Antonio, con su corporación municipal y con todo el pueblo para conseguir que vaya por detrás de las lagunas evitando esa barrera. Os diré algo porque mi obligación siempre es decir la verdad y no hacer demagogia. Esa decisión, como sabéis, no depende de mi gobierno. Si dependiera de mi gobierno ya estaba tomada. Hemos hecho alegaciones y estamos haciendo gestiones para conseguirlo, pero no depende de nosotros. Ahora bien, cuanta más fuerza tengamos, cuanto más apoyo tengamos, estaremos en mejores condiciones para conseguir lo que nos propongamos. Y por eso también os pido vuestra ayuda, porque la necesitamos. Y desde luego hay que mantener esa riqueza paisajística, ecológica.